¿Sabías que, en GTA San Andreas, en la misión donde CJ vuelve a los santos, a Home in the Hills, tenemos que recuperar la mansión de MacDo que está llena de vagos, y en el interior nos encontraremos a Dennis Robinson? ¿Qué? Seguro muchos recuerdan esto, podemos seguirla y de hecho ella tiene diálogos aunque CJ nunca dice nada al respecto. Incluso puede morir y no afecta a las citas del modo libre, pero, ¿qué hacía ahí la novia de CJ? ¿J? La explicación la dio a la misma Dennis, en la misión donde la conocimos. Le gusta vivir el peligro, por eso se fue otra vez con los vagos mientras CJ estaba fuera de la ciudad jajaja. Like y sígueme para más curiosidades.